El consejo en ese momento, porque hasta el bloque mío se había partido, trabajaban con él, le aprobaban así, entonces, obviamente, el resultado de la gestión de él fue eso, el fracaso de la manera que se manejó, por eso no lo eligieron más, el fracaso de los despilzarros, porque a veces a la gente vos tenés que decirle que no. Es como en tu casa, a tu hijo vos le podés decir sí, sí a todo lo que te piden, no, porque hay cosas que vos no podés, que ya escapan, aparte no tiene idea de administración que dejó, deudas millonarias que hasta hoy estamos pagando. Y no quiero hablar de la causa de la cooperativa, porque la verdad, y le pido a Dios que me dé paz en mi corazón, porque hoy, y le pido un perdón, pero hoy es un cara dura, porque la cooperativa como está es producto del despilzarros que ha hecho. Yo no sé qué ha hecho con el dinero, capaz, como lo veo, que hay que dar todo, 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 hay que tindear, hay que jugar, hay que darle todos los clubes, toda la escuela, todo, 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 y todo es sí, 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 obviamente va a fundir las instituciones. Vos si en tu casa, en tu casa tenés hijos, tenés un aspecto, vos tenés un límite en esta vida, no es que podés dar todo, y también tenés normas, a ver, los clubes tienen un espacio, yo estoy súper agradecida con los clubes, y todas las instituciones, hoy vamos a hablar del carnaval y de los clubes de nuestro pueblo, pero puedo hablar de otras organizaciones que nosotros estamos acompañando, pero cada uno tiene que hacer lo que le corresponda, porque no es que el Estado es paternalista y que le va a dar todo. Yo no sé qué capacitación ha recibido él para entender el manejo de una administración de recursos del municipio. Él no es el Papa Noel que te cumple los sueños, porque el político este es el problema, que han endiosado a los políticos que creen que te vas a dar todo, y mentira, no vas a poder, por más que tengas el corazón grande, no te alcanza la plata. Si no, ¿qué vas a hacer? Vas a endeudar el municipio, vas a terminar la cooperativa, que es la crisis que tenemos hoy del agua, de la luz, es de ellos que hoy están hablando y diciéndose que van a venir a hablar. Yo los espero, pero los espero en el Consejo, porque estos días no estaba yendo. Porque les decía, les decía, espero que les digan algo de los carnavales, porque a los carnavales de Villa Quilino, ellos se los sacaron, y no tienen memoria, no tienen memoria, porque los carnavales, yo era secretaria de Cultura del Dr. Maggi, y había un acuerdo con el club, donde a mí me mandaban a sentarme al club, a dialogar, por eso conozco a toda la gente de la Villa, y he sido docente de allá, y conozco el paño porque sé dónde estoy parada, y nosotros les decíamos, no, olvidate, yo te voy a dar todo, yo te voy a dar la carroza, el alambre, el hilo, la lentejuela, te doy el viaje, te doy el tractor, te doy esto, te doy, te doy, te doy, te doy, no, era, Ahora, ustedes tienen el sonido para el espectáculo, tienen el locutor, tienen los premios, que no era dinero, porque ese es otro tema que debemos analizar, porque se matan por el dinero, antes no era así, entonces, veamos, veamos qué es lo que está ocurriendo, por qué no están participando ahora, capaz sea por eso, no sé. Yo tocaba el tema del dinero, porque sabemos que hubo años que eran, ponen en la reina, una prenda de vestir de, en ese momento, casa-cacho. Claro, que cada proveedor te daba, no había dinerillo de por medio. Porque ahora se enojan, porque más es eso, porque a todos nos hace falta el dinero, o sea, tenemos que ir real, pero no hay que ponerlo en estos eventos, porque eso trae aparejado. Obviamente que yo no lo juro, estoy aprendiendo de ello, esto no va, a los clubes se los llamó, reuniones previas, se les ofreció, porque desde que nosotros iniciamos nuestra primera gestión, dijimos que íbamos a devolver, porque la gente te lo pedía, que quería hacerlo en el club. No sé si era esta última gestión que está, porque todas las gestiones en general de los clubes son buenas, porque hay que lidiar en cada club, el que a cada uno sabe lo que es. Entonces yo no vengo a decir si es bien o es malo, yo lo que quiero que se sepa, la verdad, que se les ofreció, obviamente en este momento, se les ofreció desde que nosotros iniciamos, obviamente tenemos dos años menos, porque el COVID no nos dejó, nosotros no gestionamos cuatro años, gestionamos dos, porque el COVID no se movía nadie, pero en el momento que nos pudimos ir moviendo hacia la sociedad, les ofrecimos, el club ya está en acta. La última acta dice, en esto y la firma, las señoritas, las profeses Romina Acevedo y la hermana firman, y tengo esto del acta por escrito, donde ellos no pueden hacerse cargo, van en representación a la reunión que se los convoca en el municipio, por la situación económica que está viviendo, y es obvio, yo entiendo, no solamente económica, también puede ser que las personas ya van cambiando, no eran como antes, que iban tantos al club, yo no sé, yo no vengo a analizar qué ha pasado ahí adentro, yo no es lo que les vengo a decir, ni estoy enojada porque no lo acepto, para nada, pero sí tengo que venir a sacar esta información en el reloj, porque hay gente con tanta maldad, como el tipo este, que no le puedo llamar de otra manera, que un domingo, un día de familia, se le ocurre, y se le viene ocurriendo muchos años, de traer división al pueblo. La Villa y Quilino somos un mismo pueblo, ¿para qué lo tienen al santo? ¿Para qué hablamos de Dios si vamos a hacer diferencia? Entonces, yo todavía no puedo entender, yo sé que son costumbres establecidas, ancestrales, de generaciones, que no va a ser fácil, y que lo debemos trabajar si queremos realmente avanzar. Que en un momento me dijeron que yo no la quería a la Villa, que yo que hacía diferencia, no, eso no se lo voy a admitir, sé que puede estar dolido, porque no sabía cómo era la situación, por desconocimiento, vino estos malos intencionados a ponerlos mal, pero la verdad, si muestras tengo para dar a la Villa, tienen una escuela secundaria nueva, gracias a Dios, porque Él nos abre la puerta, de formación tecnológica, desde la Ruta 60, desde Córdoba hasta acá, no hay una como la que nosotros tenemos, porque esta está más pensada para el sur, y hoy está en Villa y Quilino. Si yo fuera una resentida social, no le mandaría nada a la Villa, porque, no sé, porque la cabeza y el razonamiento que este tipo trata de achacarme hacia mi persona. ¿Sabes por qué lo hace? Porque conmigo lo hizo, y en esto me acuerdo permanentemente, cuando yo era concejal, quería poner una boletería de Ersa, nunca me la habilitó, entonces él cree que yo actúo como él, y yo a él le habilité para la señora, para la pañalera, vino a llorarme apenas, apenas perdió la elección, le di la leche, perdón que te voy a decir, hasta la niñita, porque hasta los niños, di muchas cosas por ella, así con él, con todos, pero también di lo que pude, tampoco le puedo dar lo que no, porque como a mi hijo también, doy hasta donde puedo, hasta donde hay, y hasta donde considero que hay que dar, y hasta donde corresponde dar, porque estos recursos no son propiedad mía, esto es propiedad de mi Estado, por eso hay que capacitarse, y hay que estar firme donde estamos, si no, nos hundimos todos. Entonces, esto es lo que él no aprendió, y no la aprende, pero veo que viene la rabia, porque de pronto, estas situaciones las debe plantear él en el consejo. Te tengo que preguntar eso, cuando no asistís, yo siendo consejano, no asisto, sacarme un poquito de ahí, no es que uno se aburre, pero, ¿se le da cuenta el sueldo? Sí, en realidad, pero bueno, avisan, trae el sacrificado médico, qué sé yo, ¿viste? Cómo él insiste. Nosotros vamos a crear, reír de esto, vamos a crear un estatuto, se lo voy a plantar al bloque, porque hay que regularlo, porque nunca lo tuvo. A mí me tocó de concejal, y siempre les cuento, capaz lo decía ya en la historia de Mabel Archiconocida, pero cuando era concejal, a mí me avisaban, y yo estaba paradita, en la puerta, esperando, y a veces no era una sesión, y yo estaba parada, en la puerta. Que Víctor Pérez, que estaba trabajando en ese grupo, que estaba castigado, estaba ahí, y me veía, y me vio muchas cosas que me hicieron. Amenazas, denuncias, que yo jamás se las hice, jamás. Vengo y se las digo acá, de frente, las denuncias que ustedes tienen que hacer, hasta un, cuando era concejal, hasta un yesivo de cementerio, me puso sobre la mesa. Muchas cosas pasan, pero, como digo siempre, siempre en manos de Dios. Yo estoy acá, seguramente porque es mi plan de él, y él está como concejal, también porque es mi plan de él. ¿Saben por qué es un reto? Porque lo nombra Dios. Yo siempre me aferré a él, porque si yo hubiese actuado como él, él no estaría hablando en la tarde de todos los que estamos hablando hoy acá. Yo no soy como él. Yo no soy como su equipo de él, los que se unen de esa manera. No tengo represalia con nadie, porque entiendo que la justicia es de Dios, y el temor le tengo a Dios. Y entiendo que él lo va a juzgar como me va a juzgar a mí. Por lo tanto, hoy siento la necesidad de decir quién es Ariel Rivero. Es un cara dura. Y ese entornito que tiene, que sabe perfectamente, porque la concejal junto a estado trabajando en la gestión, y son iguales. Perdón que les diga, porque yo pensé que con ella se podía trabajar mejor. Pero son iguales que la otra concejal Villagrán, que es el mismo relato, las mismas preguntas, las mismas afirmaciones, el modo operable que tiene esta gente. Pero bueno, esta es la democracia. Como decían ahí, ellos se tienen que manifestar. Siempre va a haber gente en disconformidad. Pero a mí me toca, como intendente, que si usted me puede contestar, sí. Yo siento hoy, en este momento, que le voy a contestar. Porque siento que es una injusticia de venir a querer, hoy domingo, tratar de poner mal a todas aquellas familias que decidieron ir al carnaval. Les agradezco enormemente a toda la gente de la Villa, al club de la Villa, a los que pudieron venir, y a los que no, seguramente me van a escuchar y vamos a tener diálogos y reuniones, porque yo no tomo represalias ni en un comunicado. El diálogo es la mejor herramienta para resolver problemas. Y con él también, con él también, voy a tener diálogos si él lo gusta. Pero de esta manera agresiva, que viene a generar violencia en la radio, que viene a mentir, porque él, en breve, tiene que dar cuenta de lo que hizo en la cooperativa. Yo no me olvido. Hoy, hoy nosotros vamos a tener un aumento tremendo de luz, por eso anda dando vueltas, porque él tiene un empleo ahí, y se lo voy a decir directamente, está interesado en volver a la cooperativa. Y en eso le voy a salir todos los días si tengo que venir acá y me abren el micrófono. Un irresponsable como él no puede volver, porque tenemos que tener memoria. Nos ha detonado todas las instituciones, las que él nombró, porque con ese pensamiento que tiene, y si no cambia de actitud, si no abre, si no se prepara para el mundo actual, es vamos a tener la gestión de esta gente que ya estuvo acá. Así que de ustedes dependen. Yo decirles desde mi profundo, desde mi corazón, que los carnavales no hay maldad ni querer borrar a nadie, porque es un solo pueblo. ¿De qué me habla de borrar? Si años anteriores inquilinos también, en Zapo Torre, yo era niña, y el Zapo Torre, o vos te acordarás, que hacían carnavales también inquilinos y en todos lados, pero no empecemos que el mío, que el tuyo, hagamos una sola fiesta, hagamos un mismo pueblo, seamos unidos, dejemos de enfrentarnos, hoy tenemos que estar más unidos porque los recursos son pocos, porque no hay plata. Encima, habla de que él daba hasta el alambre y por eso le fundiste a la municipalidad, no tengo maquinaria, no tengo camiones, no dejaste el hospital en condiciones, no dejaste médico, no dejaste ni cama. Entonces, tenés que saber priorizar Cristo para poder manejar un pueblo. Encima, se viene, se sienta acá a poner mal porque la competencia, como dije ayer, anoche, los chicos que participaban, que les dije yo, para mí son excelentes todos, porque estaban hermosos todos, y lo digo de corazón, de corazón, porque el ser valiente y animarse a presentarse porque había un jurado, y yo no creo que el jurado vaya a hacer diferencia, Dios ha permitido que pase y ha elegido lo que tenía que pasar. Si confiaron en Dios y no en los hombres y su vida la producían en el mano de Dios, hoy no estarían en malestar. Por eso les digo, para mí, el festival, perdón, el carnaval fue un teléfono descompuesto que, como dice el dicho ese, ¿no? Que en el río revuelto ganancia de pescadores. Y este es un pescador, este es un pescador. Que les digo, el carnaval se hizo un día como se hizo el festival también un día menos, por una cuestión económica. Y el festival, como decía De la Villa, el festival lo hicimos, tendría que haberlo no hecho por la situación. Porque tengo los mismos empleados del pueblo que te dicen, señor, porque la mayoría me dice señor, señor, pero ¿cómo? Hemos aumentado ahora un 30% y nos hemos sentado a hablar con ellos los paritarios la semana pasada. Entonces te lo dicen, señor, no damos más, termina el festival, vamos a los carnavales, vamos para este lado. Señor, que cada institución también trabaje porque estamos detonados y cobramos poco y toda la plata empiezan a sumar entre premios, empiezan a sumar en lo que es la ambulancia, el médico, el sonido, el locutor, el combustible, la seguridad. ¿Saben cuánto salió la seguridad del festival de Cabrito? 6.750.000 pesos. ¿Ustedes les parece que todos los fines de semana vamos a estar todos los días en una situación así tirando la plata? Eso me toca decidir. Y este hombre evidentemente nunca vio un número en la municipalidad porque hasta hoy estamos detonados. Y si de amor se trata, fíjense cómo he dejado el vivero y cómo lo dejó. ¿Dónde estuvo el amor de él? ¿Dónde estuvo el amor hacia las escuelas que no llegó a las secundarias? Ponele que no pudo porque a veces es una cuestión de gestión que no pudo. Pero le pregunto del jardín de la villa que hoy no puede iniciar las clases. ¿Qué pasó con ese jardín? Pero voy a hacer la presentación el lunes porque hoy siento que tengo que hacerla porque se gastó la plata, la hizo mal, le quitó materiales, se cayó el techo y nosotros tenemos que devolverle la plata. La arquitecta que asesoraba o no sé quién nos demandó con un juicio ejecutivo. Una parienta de Soledad Cachizo hasta cuándo y quieren que yo me calle. Voy a hablar aquí en la radio y el lunes me voy a ir a la justicia porque son unos caras duras. Balance del festival cero cero. Yo toda la vida le dije la verdad es pérdida, es pérdida porque ustedes matemáticas sumen pero uno hace una inversión del municipio para que surjan las economías regionales como dice nuestro gobernador de Aryora para que podamos la gente que tiene casas que tiene alquileres la gente que tiene las estaciones de servicio las que venden desde el bancasero y los dulces el productor del cabrito pero no es solamente la fiesta señor Arir Rivero es un proyecto serio de poner a trabajar los productores y llenar que si por ahí ellos pobrecitos no pueden poner la chapa la llevan a la casa y yo vengo y le digo tráiganla para el corral y hay que luchar y que entonces esa lucha ese es el trabajo que estamos haciendo de cambio de actitudes en el pueblo entonces no puede venir irresponsablemente cuando decimos cuidemos los bienes del Estado a decir que el Estado hay que darle todo creo que lo hace por desconocimiento por mandat no sé por qué motivo pero la municipalidad hoy me toca a mí administrarla y los voy a cuidar y voy a cuidar más que mi casa la municipalidad es muy importante pero el detonante acá de los carnavales se establece en Villa Quilino pero por qué bueno fue así fue así ahí fue el detonante claro nosotros nos reunimos nosotros digo el equipo que ellos se culturan se reúnen con las digamos con los dirigentes de los clubes porque esto como dije fue un compromiso de antes de campaña de devolvérselo a los clubes porque no solamente en Villa eso se hacían sino inquilinos está bien que eso lo hizo en la gestión y está bueno pero de soledad o de él que sean en los dos lados porque la idea es que unimos pero ahora necesitamos por una situación económica necesitamos unimos más que nunca entonces eso se ha respetado entonces por eso está el club de la villa que lo organiza en Villa Quilino y los clubes de Quilino que lo organizan un día acá en Quilino todos ellos dijeron hay una situación económica no se puede no hay acordaron por distintos motivos no se hacían cargo entonces ahí entra la municipalidad y obviamente las decisiones las chicas de cultura todo dejaron en acta por la cantidad de barrios que había Villa Quilino había mucho entonces se hacía en Villa viste que van pasando los días se van bajando y cada vez quedan menos ustedes habrán visto las cantidades anoche el barrio que tenía ¿ustedes lo veían? ¿quién tenía más chicos? entonces a medida que va pasando el tiempo menos de Villa Quilino y más en Quilino entonces bueno era una cuestión digamos de presupuesto que es la que había que tener en cuenta porque yo siempre pienso en la unión de los dos pueblos yo no quiero la Villa y aquí vino y viene el cambio por esta cuestión de seguridad y de traslado no tenemos vehículos no tenemos colectivos no tenemos como trasladarlos a todos los de Quilino para la Villa porque son más y otras son menos una cuestión de lógica y obviamente que han saltado cuestiones en algunos integrantes que lo hemos conversado y gracias a Dios seguimos conversando que en algún momento se sintieron susceptibles a ese cambio último momento me dice bueno pero usted no tiene palabras porque dijo en un acto que se hacía en la Villa y ahora dos o tres días dice que se ha sentido si es verdad este mundo es así es dinámico hoy si yo también digo falta de palabras ustedes también faltan palabras porque no están todos los machos como decían entonces estamos en la misma condición pero no hay falta de palabras son las distintas situaciones que van cambiando y que se llevan a tomar decisiones como esta que se ha sentido pero nunca porque no los quiero o porque los quiero castigar como viene este hombre que no sé si está bien ya de la cabeza diría ya llora se tendrá que buscar un psicólogo porque si no yo ya la verdad no entiendo hay una cuestión de presupuesto que nunca entendió porque no tiene idea porque como dejó la MUNI y la cooperativa no tiene idea este y después también la gente fue interpretando eso y se fueron acomodando por eso todo transcurrió pero dos o tres personas que como dije que fue el teléfono descompuesto no llegó bien la información se generó esto y yo entre todo el trabajo que tenía Sebastián en la municipalidad en un momento le digo yo bueno no se pongan mal porque yo adoro la villa imagínense son mis alumnos no por supuesto le digo escúchame le digo les he dado la escuela el vivero estamos mucho el festival allá estamos limpiando las vertientes estamos la obra la plaza para la patronal a ver me dicen que yo no quiero que yo quiero no le digo no es así escuchen bien de donde vienen y piensen porque ese cambio bueno le digo de todos modos esos padres que no se habían cerrado que no que estaban dolidos que no iban a venir que no iban a venir y que iban a hacer el carnaval ellos solo no pueden hacer eso porque la municipalidad los tienen que habilitar primero porque tienen que habilitarlos la policía la calle es pública y el poder es nuestro y de la policía de la provincia porque hay un seguro que pagamos para todos los que van al evento porque tenés que pagar el ambulancia el enfermero el corredor porque tenés que tener gente cerrando las calles ya tuvimos un accidente grandísimo y no quiero agallarme de eso porque duele no, no, por supuesto pero esas cosas que él no las entiende porque no las planificó nosotros bueno, ya hay todas estas experiencias vamos tratando de evitar esas cosas acá donde nos hagan yo digo ustedes no pueden hacer eso porque si llegan a hacer eso los voy a hacer responsables si llega a suceder algún accidente igual eso no se puede obviamente que me lo habrán dicho de enojo en ese momento entonces yo les digo bueno, de todos modos porque esto era por teléfono nos reunimos y yo estoy abierta al diálogo seguimos hablando seguimos hablando y seguimos hablando entonces me dice uno de los integrantes señor dice ¿podemos ya unirnos en la plaza? ella me pide una ya unión a las 21 horas sí, ningún problema mejor esa hora porque yo estoy con muchas cosas acá ya les voy a contar que buenas noticias hay y entonces le digo a esa hora me parece bárbaro porque yo quiero hablar y mirarle la cara porque acá tengo un ex alumno mirarle la cara a ellos y decirles que jamás iría contra ellos yo quiero contarles por qué ese cambio quiero verles a ellos me interesa a los que participan no a los representantes porque hablé y no podía llegar quería verles la cara pasame la lista de los nombres de los chicos porque yo los voy a llamar o los voy a citar todavía no me lo pasaron bueno, yo seguí esperando cuando yo veo que habían hecho una que él, claro le dolió mucho que no fuera ya unión claro, yo Ibero esperaba eso que me tiraran a la jaula de los leones habían generado claro, esa que yo era la peor que era anticultural que le había quitado los carnavales que le había salvado el escenario mira, no sé hasta, bueno a mí ya me culpan de los muertos de San Martín últimamente, ¿no? pero te digo esto y me chido porque la vez pasada una anécdota no había bebida fría en el festival de San José me llamó una persona de allá diciéndome que no tenían la bebida fría por culpa mía porque yo no había dinero en el cajero a la hora que vinieron a saque no pudieron comprar el hielo y no sé o la bebida mira a ver están así pero hay gente que sabe esta estrategia de hacer esto eso está armado es evidente ¿no? por eso tengo que venir a la radio y no me va a cansar acá vamos a estar todos los días y se va a tener pobre va a tener que estar en el medio pero decirles que quise hablar y no fui porque no era necesario es más los vecinos de la plaza me llamaron los atendí hasta la una de la mañana una y media toda la mañana les estaba diciendo uno por uno que me llamaban yo no fui porque no era el ambiente porque era violento porque ustedes no sabían la información y ustedes creían la versión que se había hecho circular en la radio la desmiento categóricamente tengo actas de lo que digo porque está escrito donde se les ofrece no lo aceptan se entiende y de donde hoy sí se cambia el lugar también lo aceptan y no es eso señor Rivero no tengo fe perdón es una cuestión presupuestaria que usted no conoce no sabe no ha demostrado saber adentro por eso no la va a entender nunca y una pena que no al consejo no lo haya defendido la villa como la quiere el tanto que realmente la que allá yo no discuto a su padre pero no la ha ido a defender el pueblo no la ha ido a defender ninguno de los dos ninguno de los dos la ha ido a plantear no plantearon nada nada que de hecho yo le llamo a Julieta mi hija que le presente el consejo y le digo mira yo estoy aquí en el mundo si es necesario que yo me cruce el consejo llámenme mi hija no me quiere yo voy a ir dando maneja maneja los tiempos no planificaron nada pero ese jueves cuando ya estaba todo previsto para hacerse y ellos nada nada pueden pedir el libro de acta del consejo nada nada claro porque si queremos defender podemos defender en el consejo ahí tendría la explicación digamos de por qué era el cambio tampoco no sé quién le deba la información de querer sacar porque no se saca nada al contrario otra de las cosas que me estaba olvidando que tenemos un taller de costura que en Promesa de Campana nosotros dirigimos vamos a apoyar a las mujeres que lo hizo este bárbara en un inicio con Dorcas y nosotros a lo largo de este tiempo fuimos adquiriendo más máquinas estas de costura y anoche las quería hacer subir a las mujeres porque estuvieron bárbaras yo me enteré por ejemplo de Negría de San Cayetano me enteré que la Analia Jaime cosía bueno Roseta Rodríguez de San Cayetano de Alto Verde no sé quién está pero si me están escuchando los referentes de los barrios me gustaría reunirlos mañana el lunes por la tarde en el municipio porque sería bueno yo le decía Sol Castro pobre Sol pobrecita la Sol que ya decían y pobre Sol en cultura que le tocó ahí en medio Sol la reúna para que vayamos y vea a ser un vivo para que veamos todo lo que hemos adquirido en esas máquinas y es para eso para que les posen a los chicos les preparen los trajes hagan trabajen pero tiene que haber unión porque si empiezas que si vos sos de boca de chile en la cancha vos sos de un lado al otro pero cuando hay cosas que tenemos que estar unidos somos todos un mismo cuerpo eso es la verdad no, no, no por qué hacer la desunión en este caso porque si venimos a destruir no a construir lo extraño a Juan me hace seña me hace seña me extraño a Juan sí, a Juan es quieto bueno, pero tenemos un gobernador también este muy trabajador el este este el jueves si Dios quiere nos vas a estar visitando la ministra de ambiente la voy a llevar a ver los basurales vieron que estuvimos erradicando los micros basurales en cielo abierto plantestino que estamos intentando con las escuelas vamos a trabajar tenemos que nombrar un coordinador esto para que quede claro es que se aprobó en el consejo de la ley de seguridad y de educación no es una educación vamos a entrar en las escuelas porque hay otro del colegio del IPEC yo no quiero nada con el IPEC el IPEC el único enojo que tienen es la discusión de los chargos es eso a ver si a mí me preguntan qué quiero yo para el IPEC que sea pública y es más tengo también demostrado con Lidia de la Vega anoche me hacía antes anoche me hacía acordar que fuimos con ella a pedirle a pedirle a Delia Provincial en ese momento Grauval operaba en la columna y en otra oportunidad fuimos con Tania a pedirle a la escuela pública pero obviamente hay un sistema que lleva tiempo y siempre la base es la unión ojalá Dios quiera que podamos reunirnos para que salga lo mejor para esa escuela que ha promocionado a tantos profesionales de nuestro pueblo y que hoy brindan un servicio a nuestra localidad para bien así es que eso la ley de educación me van a ver en la escuela pero no voy a andar haciendo política no es la gestión que plantea este hombre que sea mentir no me van a encontrar haciendo proyectos como la vez pasada que los chicos de la secundaria hacían un relevamiento sobre la ruta hacia de cerca que es un corredor bioceánico donde sabemos cuántos empleos genera y donde podemos generar políticas públicas para ir mejorando eso y ayudarnos así es que en eso tanto en la primaria y con el ministro de Ambiente y la ministra de Ambiente vamos a trabajar lo que es el tratamiento de residuos separación de origen les voy a mostrar todos los lugares para que vayamos avanzando en esto que es un problema mundial una agenda 2030 el Dicilino también está trabajando a través de seguridad de Ambiente y todas las áreas comprometidas de todo voy a decirles que desde seguridad también estamos interviniendo en esto en todas esas peleas urbanas que hubo hay anoche entrenoche nos vieron todos juntos en eso pero bueno les voy a pedir el tema es la familia el tema es la familia donde nosotros decir los menores que hacen los menores no los dejan entrar y ahora ya no más eso les cuesta el boliche porque no los dejan entrar entonces a ver que estamos criando aparte la violencia tampoco es de menores son la mayoría creo si hay una estadística de mujeres y de ya adultas y con niños a largo entonces bueno hay que trabajar entre policía seguridad juzgado escuela en capacitaciones no nos enojamos queremos no nos enojamos ni nos condenamos ni nos juzgamos le decimos basta basta porque no podemos andar peleando no no podemos andar así debemos cambiar de actitud se deben hacer responsables sus hijos inicie la escuela quédense quieta eso que pagan en tragos en el boliche que dice que boliche el polme es decir boliche va a invertir en pastillas y cosas para ponerle cada uno se funde cada uno las toma porque quiere porque le gusta porque le agrada porque decidió tomar alcohol tomar pastillas somos libres entonces eso dejemos de echar culpa y si hay una prueba que sea así vamos yo lo acompaño y denunciemos pero tenemos que tener prueba decirle que cada vaso ahora me estoy asesorando 4.500 toman de 5 vasos pagan una factura entonces y van a la municipalidad y obviamente dicen que soy la mala y bueno porque no les pago la luz y si tenés para ir a tomar alcohol y cómprate los 4 vasos como va a venir acá entonces por eso se enojan por eso soy la mala por eso dice pero se terminó esto no, no se terminó tenemos que poner límites tenemos que escuchar capaz a él le vayan con otra novedad si el aconsejal llámeme pregúnteme pregúnteme porque hay un no y si tenemos que estar bien en clave te agradezco Mabel y bueno nuevamente seguro que el próximo domingo te vemos ahí debate vos sabés como te agradezco el espacio que nos brinda el bloco que nos ha sacado una hora de que logramos bueno ha sido un hombre muy bueno y es lindo tener en todo esto hay tantas cosas por hablar después hablaba en el teotivo así raro y viajaba antes y cuando estaban sacándolo y todos ahora me recuerdo todas las ramadas que teníamos y productos pestañas de que llamó teléfonico mira lo sacaron por esto por lo otro ¿de la ruta a César? ¿no? ¿te lo sabés como fue? no, no para nada y me dice mira y llegaba la información y bueno vamos a recaudar la información como el tema vamos a hablar y me llamó a otras personas y me dice mira lo sacaron todo hicieron uno y le digo bueno hablé con otras personas y después llegó el sistema y me dice no porque puso esa despensa allá y no quiere que nosotros lo sentamos no no creo no creo lo primero lo primero que digo no creo que sea así hay que ver y después me enteró que sacaste ahí está bien que lo dejó otra imagen y que le diste cada uno un caseo así es hay acciones que ya no me dejen para mostrarles pero sí yo les hago entender yo también nací en un rancho no es de eso de barro ramada jarilla yo nací en eso pero los tiempos van cambiando yo tengo que cambiar yo no puedo ir en un rancho tengo que irme explorando mi casita de material por más segura por los bichos por lo que sea por la estética también y más si hablamos de puestos de venta entonces si uno puede ir mejorando a los que trabajan a los que laburan ahí estamos pero primero me les presento en la ruta les digo ¿cómo mejoraremos? ¿qué les parece? entonces pero bueno juegan con sentimiento porque a mí también cuando Moncho Velasque bajó mi rancho a mí me dolía el corazón porque era mi casa pero no menos por mucho porque le vendió mi madre el lote y porque a mí que hace una casa y porque esto es la situación los tiempos cambian pero bueno viste que a veces te tocan lo que saben a dónde tienen que te tocan entonces ahí voy yo a explicarles no, miren para qué va a ir mejor a ustedes si tienen un gasebo y el gasebo lo desarman y lo llevan en el auto y lo guardan desde la ruta y no que ese rancho feo esa es la ruta bioceánica pan turista como tener un rancho aparte ¿quién te va a ver? no tengo un rancho porque he vivido pero entendí a través de la educación que uno tiene que ir cambiando y mejorando entonces vas a vender mejor con eso y también le ofrecimos la defensa ellos quieren seguir vendiendo ahí se respeta no les cobramos impuestos nada van mejorando y de paso les pido eso que tienen esos caídos tirados ahí es como lo fuerte de tu casa es como que yo te vengo y te tiro todo me llaman miren una vez levánteme la tengo tengo ordenado limpito porque es el plano este pueblo vamos a ir ayudándolos en eso en la producción en las ventas en esto hemos cobrado pido disculpas a algunos si nos faltó información en esto del carnaval ya pusimos un precio así que hasta ahora ven esto gratis pero ya no se puede entonces en esto ya tuvimos que cobrar impuestos a las partes de gastronomía tienen controles pero la gente se va adaptando por eso digo abierta el diálogo abierta los consejales para que escuchen porque también puede ser que no les dejo toda la campana pero el seno donde deben preguntar es mi consejo o llamarme que yo les daré todas las explicaciones con respecto si ellos buscan este mecanismo acá me van a encontrar y en otros lugares también donde corresponda mañana entre el martes voy a estar así es que eso gracias Sebastián mil disculpas mil disculpas pero ustedes reconocen que yo soy esto y voy a venir a decirlo estaba por sentar me digo hoy domingo me voy a sentar templo a acompañar y en familia igual siempre pasa Dios sabrá por qué tendrán yo decirles que los quiero mucho gracias a toda mi familia que me acompaña que me entiende porque eso es fundamental así es que gracias a todos que tengan un bendecido domingo y que ganen mejor ¿eh? jajaja bueno muchas gracias